¡Ahí está! ¡Zopervil! ¡Vamos! ¡Opa! ¡La de Gutiérrez con una tapa! ¡Tamburini! ¡Tremendo el chapón de atrás de Leiva! ¡Tremendo el tapón de Giorgetti! ¡Me cayó mal después! ¡Ups! ¿Para quién? ¡Paolo pelea! ¡Gana Fittipaldo! ¡Va Bruno! ¡La tapa de Paolo! ¡Sobre Bruno Fittipaldo! ¡Pilló y recupera otra vez! ¡Ahí va Demián! ¡Uuuuh! ¡Y el techo encima! ¡Tira a Uraña! ¡De acá lo vi! ¡Tremendo a Uraña! ¡Adiós!